Mejor me voy. No, no, Ryan, espera. Jody, Aiden es muy posesivo. Debes resolverlo con él. Jody, no nos apuremos. Entonces, tomémonos un tiempo para conocernos. Tal vez Aiden termine aceptándolo. ¿Estás contento? Tienes lo que querías. Se ha ido. Ahora aquí me tienes para ti. Espero que tengas una felicidad del demonio. ¿Por qué no? Flotas en tu mundito invisible y me ves llorar. Te odio. ¿Me oyes? De verdad te odio. Maldito Aiden posesivo. Sesión de noche. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver a dónde brilla. Ah, ya, 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 ya. Muy atrás. Como otras chicas, más atrás. Cuando era una niña. Tal vez veamos aquí un poco más del obsesivo comportamiento de Aiden. Creo que ya se cargó mi control. Nathan, estoy cansada. ¿Podemos ir, no? Oh, cielos. ¿Ya es esta hora? Lo siento. Estaba concentrado en mi trabajo. Sé que fue un largo día. Ey, esta mañana te compré un libro. ¿Qué te parece si te metes en la cama y lo leo? Por favor, sí. Seguro lo dejé en la otra habitación. ¿Por qué no lo vas a buscar? Termino unas cosas y luego vamos. ¿Sí? Sí, ya voy. Libro, libro, libro. En la otra habitación. Con tanta fuerza y apenas mueve una botella. Ya. Hace mucho que no había una de estas. Ah, desbloqueado un nuevo bonus. Yeah. Está muy oscuro para ver. Buena pregunta. Basta, Aiden. No es gracioso. Aquí está. ¿Eres tú, Aiden? ¿Qué carajos es eso? ¿Y tener que lidiar con todo eso a esa edad? No manches. La encontraste. Ahora podemos encargarnos del asunto de los cuentos para dormir. Jodie. Jodie, ¿estás bien? Te ves pálida. Parece muerta de cansancio. Así parece. Vamos, Nathan. Llévala a dormir. ¿Sí? Sí, espere. Nathan. Es para ti. Nathan Dawkins. Su hija y su esposa muerto. En un accidente. Y es por eso que andan ahí con él rondando. Nathan, ¿qué pasa? Mi esposa. Hija, volviendo de la casa de mi madre. Camión. Conductor ebrio. Del lado equivocado. ¿Qué pasa? Murieron. Jodie, es hora de dormir. Nathan, quédate aquí. Volveré pronto. Vamos, Jodie. Guadaluca. Jodie, se me ac ovenckt. Hijo. Lleva pranks. De la casa de si census. Elfoundal va a mirar. Jesús, una bomba. Tranquiab collectivo. La misión ya es después de la CIA Porque la cena ya estaba en la CIA La misión ya es cuando está en la CIA Jamal Sir Sarif, uno de los líderes de guerra más peligrosos El comando es una milicia muy armada Y la utiliza para controlar varios distritos importantes O sea, no está llegando nuestra ayuda humanitaria Debes encontrar a Jamal y eliminarlo Cambia su ubicación Dos veces al día La última vez que lo ubicamos estaba en el hotel Senaki Que está aquí Ya no debe estar allí Pero es un buen lugar para empezar a buscarlo Estará sola en esta misión Sin involucrarte con el enemigo Sin refuerzos Identifica y elimina tu objetivo Y activa el GPS para que podamos extraerte Debemos sacarte antes del amanecer No pierdas tiempo Al último soldado americano capturado aquí Lo arrastraron con un jeep No hay nada de su cabeza Ni una pierna en un barco de pesca No lo recomiendo Volveré antes de que se den cuenta que sucedió Cuídate allí, Jodie Estaba esperando a que terminara la plática Para ver la foto Ya avanzaron más después de la cena Aún tenemos tiempo antes de que me vayan Buena suerte, Jodie ¡Gracias! 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 Gracias.